Y bueno, yo hoy no me dejo en paz, estoy tratando de volar el guay ¿Qué es eso? Miren señores Hola, hola, hola y bienvenidos a una aventura más Ahí vienen que, nos venimos por aquí a un trail Ok, y les voy a mostrar el nombre para que vean Se llama D&L Trail Nagy's Landing No sé qué es, pero bueno Eso está aquí en la ciudad de Bethlehem, PA Y les quiero mostrar un poquito más o menos de qué se trata esto Quiero ver si puedo hacer detección metálica Pero gente, verdad que está un poco incómodo por el hecho de que el trail está hecho de piedra Como pueden ver Ahora, allá al fondo, no sé si lo pueden ver Pero allá está el río Por lo tanto, estábamos pensando tal vez hacer un poquito de Magnificent O sea, tirar el imán Pero la corriente está tan fuerte Que no sé qué vayamos a sacar De todas maneras Vamos a ver qué inventamos si nos vemos en un rato Ok, listo, chévere Ok, tengo un 9.4 aquí gente Pensaría que es una Una Cora otra vez Yo no sé ustedes, pero a mí sí me caen muy bien las Coras Me gustan Ya que es Son monedas que las puedo usar aún ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? En el año... Wow, viejita 1967 Como que tienen un par de semanas de estar ahí abajo Jajaja Un... Siete nueve en este ¿Qué es eso? ¿Viste gente? Si me va al inglés Si me viene... Spanglish Si me viene el español Si me viene el español Spanglish Ok Es un pedacito de papel, ¿no? No... No, that's not the one Still there So right here... I got a signal of EoEty mac don´s That´s cool Yeah I already started digging on it See, I kind of take it Okay ¿Qué es esto? Oh, parece una quarta Mira, parece una quarta Corta Fíjate un segundo No Tenerlo Ok Es parece una quarta Oh, es una choc y cheese Oh, es una choc y Ok Yeah, es Es una 2001 Choc y cheese Choc y cheese Eso es muy genial, es un buen encuentro. Gracias. Ponla en tu mano. Bueno, ahí la ven. Ahí está cazando ya la tipa, viste. Ya me quito el... Me quito el detector hoy. Como ya estoy por allá volando el drone, entonces ella se dedicó a detectar. Así que, los dos pasándola bien. Haciendo algo, ¿no? Viera que parque tan tranquilo aquí, gente. Gracias a Dios no hay mucha gente hoy. Entonces, la estamos pasando chévere. Vamos a seguir un rato aquí detectando esta área. Como pueden ver, acá hay unas mesas. Acá están los famosos bleachers. Y acá es donde la gente se sienta a ver los juegos. Esperemos encontrar algo ahí. Normalmente la gente, mire. Se le salen todas las bolsas. Así que, vamos para allá. Y bueno, yo hoy no me dejan paz. Estoy tratando de volar el... ¿Qué? ¿Qué es eso? Vean señores. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es que es un ring? Sí, es parece un ring. Es muy cool. Es tu primer ring ever. Bueno, clean it up. Vamos a ver lo que es. ¿Qué es? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? Eso es bien. Entonces, go ahead y clean it. No te preocupes. No te preocupes. Just cuáles tus manos después. ¿Qué es eso? No te preocupes. Un ring every día. Si, no te preocupes. Ya, tú no te preocupes. No te preocupes. Qué es lo que sea. Que sea. No te preocupes. Es una herencia de ring. Sí. No te preocupes. No te preocupes. Es el número 1, sister. ver lo que es. Voy a tapar ahí, ahí. Ok, como pueden ver, dice número uno, hermana número uno. Así que, congratulations, here you go. That's pretty cool. You see, I'm not even detecting guys, that's us, that's her. She took my stuff, look at that. And she already got a token. I got a penny, I got a token, and then this one, a ring. And everything right here. Yes. Look guys, right next to the garbage can. I mean, that's amazing. I'm back there, you guys can see the table. I'm just flying around, that's what I'm doing today. So, we're gonna keep on going. Hopefully, we might get to find something else. Catch in a bit. Tengo un 7.5 acá. No tengo idea de qué puede ser. Oh, ok. ¿Qué es? ¿Qué es? Oh, no. Gente, como yo soy un ignorante, no sé qué es esto. Comenten ahí abajo y me dicen qué puede ser. Tiene un botón acá que una aprieta. Y acá tiene como una luz. O sea, así era como... Oh, it's laser, baby. Yeah, you see? No, because that's a light, look. You see? Yep. Oh, that's cool. I don't know, it can be a laser, it can be... It is a laser. Or a flashlight. It can be anything. Too small for a flashlight though. Uh-oh, I can't put it in no more. Oh, well. You broke it. It's garbage now, señores. Tengo un 85 por acá. Vamos a ver qué hay aquí. Oh, wait a minute. Look at this, guys. Look at this, okay? You see? Ha, 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 ha. Take a guess. Yeah, sign kiss. That's crazy, man. Another ring. I just don't know what's made of though. I don't think it's gold, but... Is it soft? Kind of. If it is, then it's a higher. Pero bueno, gente, para que vean. El segundo anillo. Ella encontró el primero. Yo tengo el segundo. 82 por acá. Apuremonos que se nos cae la noche. Ya no veo, estoy como las gallinas, gente. Ahí está. Un bendito pene. 1985. Bueno, gente. Aunque no lo crean. Ya está de noche por acá. Está bien oscuro. Así que... Llegó la hora macabrona. Hora de irnos a casa. En nombre de... XP Days. Tenemos dos anillos. Aún no sé de qué se trata este. Este está muy bonito. Es el que encontró Joy. Increíble, ¿no? Ella encontró un token de Chuck E. Cheese del 2011. Yo encontré una Cora. O sea, una peseta por ahí. Pennies. Como siempre, ¿no? Los que no faltan. Tenemos más pennies acá. Y un Dine. O sea, una moneda de centavos. Y esto que parece ser un... Un láser. Así que, gente. Se acabó el día. La pasamos muy rico. Como siempre, volamos el drone. Eh... No se vayan, mi gente. Antes... No. No se vayan sin ver el vuelo. Eso es lo que iba a decir. Ya que este vuelo es algo diferente. Volé el drone por toda esta área. Alrededor de 4 millas alrededor. Bien, bien lejos. Fue esta vez. Eh... Van a ver el cambio de clima. Porque se ve desde una tarde. Un poco... Este... Con sol. Hasta que el sol se está poniéndose ahí. Así que está bien bonito. No se lo pierdan. Se vayan. El primer. Eso fue increíble. Eso fue increíble. Así que... Congratulaciones. Se joy. Felicidades. Y... Uh... I don't know. I guess we'll catch you guys later. Uh-huh. Catch you guys later. Remember. I love you guys. Take care. I'll see you in the next one. And... Pura Vida. Pura Vida. Bye bye. Bye bye. Gracias por ver el video. 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 Gracias.